Esto, igual esto hermanos, nadie se lo quiso llevar Hermanos, pero aquí hay un afortunado hermanos, si hermanos Hay un niño, que desde que empecé a cantar está sentadito aquí hermanos Si hermanos, yo no sé que está pensando, yo no sé que está viendo, no sé hermanos Pero es afortunado en esta noche y mañanita se va a gozar mucho, 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 mucho A la Tete Dios bendiga la vida de Alexander Este hermano se va a llevar una sorpresa grande mañana hermanos Si hermanos, si le doy un disco, no tiene donde escucharlo Pero como le di esto, este hermanos se va a acordar de mi mañana Antes de irme, voy a llamar a un niño que esté cursando tercero primaria Niño o niña, pero así rapidito hermano Niño o niña